Este programa se caracteriza por ser un programa totalmente democrático, un programa donde muchas veces el comentario sale de aquí, de algunos de los panelistas, otras veces de algunos de los invitados, y siempre damos el derecho a réplica a la otra parte. Bienvenido, ayer presentamos el caso de nuestro amigo Gary de Arriba, de Andariego, donde él denunció que tenía una propiedad en la zona colonial, la cual estaba siendo invadida por una persona, que rompieron los candados, mudaron a una gente ahí, lo sacaron. Y hoy el abogado de la parte, la otra parte, nuestro amigo Carlos Mesa, está con nosotros para dar su versión. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, hermano. No, 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 siempre la oportunidad. Yo siento que estoy en casa porque tengo aquí amigos. Hermano de la alma. Sí, pero hay amigos, amigos y hay amigos de trago. Amigos de todo, hermano. Amigos de trago también, hay una anécdota. Guarda, guarda. Lo que se deja para el final. Perdóname, para aclararle al público, ¿con quién está bebido de aquí? Con Casal. Con Casal. Ya, también sigue. No, porque ahorita dicen, no, él salió a beber con Libé, con Gaby. Y llevado casos juntos. Estoy tratando. Y con Martínez Brito, café, creo que sí, café. Sí, café, café. Sí, porque él es sano. Carlos, en el día de ayer, pues como ya Ariel ha hecho, pues, en la introducción, queremos saber la otra parte. El derecho a réplica es un derecho consagrado y el país lo que quiere saber, cuál es la realidad del amigo, eh... Andariego. El hermano Andariego y una situación de una casa ahí en la zona colonial. Sí, bueno, gracias. Mira, lo primero es decir lo siguiente. Si bien es cierto, esta noticia se hizo viral luego del video que él hizo, la misma propiedad, y eso se repercutió en todos los medios y, lógicamente, este medio, como uno de los principales, aquí el que no ha venido aquí, pues... No ha ido a ningún lado. No ha ido a ningún lado. Yo he ido a muchísimos programas, pero aquí sí me siento importante. Mira, hay un tema y es la cuestionante a la otra parte. ¿Quiénes son? Yo estoy aquí, como abogado, dando la cara por la señora Garay Heredia. Ella es la supuesta invasora, la persona que supuestamente delinquió y rompió los candados. Hay un tema que nosotros los abogados conocemos como lo que es la contraargumentación, ¿correcto? Sí. La contraargumentación. Y en esta parte vamos a ver cómo ese prisma, como el derecho es visto, cambia totalmente. Es posible que al momento de yo culminar, y no quiero hacer un monólogo con esto, se puedan caer muchos santos. No sé si se pueda mostrar documentación, pero aquí hay abogados. ¿Usted es abogado? ¿Usted qué sabe? Hay abogados. No, no, yo porque me gustaría... Yo tengo que cuestionarte, mi abogado... Me gustaría, y le voy a decir algo. Precisamente de documentación. Y me pueden entrar con todo, porque vengo... Por eso te digo... Vengo con documentación. Tú sabes que una de las situaciones fue que, por ejemplo, ella supuestamente no tiene ningún papelito, ¿correcto? Esos fueron de los argumentos vertidos por el señor Garay. Por lo menos él dijo que en ese momento, cuando llegó la policía, ella no presentó nada, que ella no tenía nada. No, pero yo creo que el argumento principal es que él compró esa propiedad y la hizo mediante un banco. Exactamente. Vamos arriba. ¿Ese es el argumento principal? Vamos arriba. No, son varias cosas, varias cosas que vamos a exponer aquí. Viene con muchos papeles. No, tranquilo. Pero voy a... Yo quiero hacer lo siguiente. Me voy a atrever. Voy a ir pasando documentos. Bueno, tengo documentos para todos, pero hay un documento que lo voy a pasar a Martínez Brito. Sí, permítelo abogado. Y a Pujals. Mira, cuidado, Pujals. Casals. Mira, un... Ni tan amigos son ellos. Con ese no, tú sabes, con ese no. Ni tan amigos. No, cómo hace. Mira, ustedes son muy amigos. Era muy amigo. Mira, aquí, bueno, hay una persona que no, no está aquí hoy, que fue el que le hizo la pregunta sobre el tema de la certificación de títulos. Pero yo quisiera pasarle esto a una dama que... Ok, pero... Perfecto. No te preocupes, lo voy a hacer breve. Espera, solamente voy a pasar los documentos. Que... Los documentos que fueron suministrados por el señor Gary de Arriba. Por los documentos que él... Con los cuales él dice que adquirió la propiedad. Ahí le pasé a Martínez Brito. A ver. Perfecto. Sin mostrar un documento, los proporcionados por ella, solamente vamos a hacer alusión a los documentos mostrados por él. Él dice que compró la propiedad en el 2019. Fue la primera parte donde él dice. Si Casal tiene el acto de venta... Sí, dice 2021. Él dice 2021. Correcto. Hay una desconexión. Creo que Martínez Brito tiene la promesa, es del 2020. O sea, a partir de ahí ya hay una situación que él no sostiene. Pero ustedes van a ver y... Pero él compró o no la compró. Mira, esa es la situación. La situación es la siguiente. Es que él compra y la documentación que le muestra a la señora, dicho sea de paso, yo se apoderaba de este proceso, desde el viernes 23, que es cuando se da la situación. Lo que él dice es que cuando él se presenta a la propiedad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es lo primero para entrar en contexto. La propiedad que él dice que es su casa, es nada más y nada menos que el hotel nómada de la zona colonial Hostos con Mercedes. El hotel nómada, ustedes lo pueden buscar, es una propiedad muy grande. Dice segunda planta. Segunda planta, pero estamos hablando de una propiedad en la zona colonial, en la zona colonial, que tiene alrededor de 12 habitaciones gigantes con todas las computaciones. Entonces, hay un tema. Él dice, conforme el dato de venta, que lo compró en 160 mil dólares. Sí, dice aquí. Esa es la primera cuestión. El acto de venta que muestra, dice que fue financiado por el banco, no está notarizado. Habla de que el señor que le vende o que el representante de la compañía, sin asamblea. Un apoderado sin asamblea. La dueña es una española realmente, Navas. Exactamente. Entonces, hay un tema ahí. Son informaciones precarias. Pero, ¿qué nos llamó la atención? La variación de las firmas. Él presenta el acto de venta con una firma y presenta un recibo de fecha, un recibo del 16 de abril del 21, con firmas diferentes. Estas cuestiones nos llamaron poderosamente la atención. Ahora bien, hay un elemento crucial aquí. Y es, por ahí, quise que le pasen el título a una de las damas, porque él dice que financió con un banco. Mis colegas, aquí presentes. A partir de la ley 108.05, los bancos no cuentan con... Los bancos no cuentan con... Entonces, él presenta una... No, no, espérate, espérate, que yo no me sé esa ley. Dígalo bien. Exactamente. Ni el público se la sabe. No, ni el público se la sabe, sí. Dígame, él se robó la propiedad. No, no, no estoy partiendo... No, lo que Ariel te quiere decir es que háblame en español. No me hablen con tecnicismo, porque el público allá afuera no entiende. Por eso quise decir... Ok, vamos a ver. El resto de la ciudadanía que no son abogados, no sabemos cómo adormen. Sí, disculpe. Ok, Pedro, ok, él ha dicho, con constancias anotadas no se hace financiamiento de propiedades. Esto es una constancia anotada, precisamente. ¿Qué es una constancia anotada? Una constancia anotada es un título provisional que otorga la jurisdicción inmobiliaria y que fue a partir de la nueva legislación cuando ese tipo de documentos no tienen una validez si no se hace un procedimiento de deslinde. Entonces, en términos prácticos, ningún banco le presta un centavo a una persona si no hace ese procedimiento. Entonces, ¿cómo le adquirió la propiedad? Entonces, ¿cómo le adquirió la propiedad? Esa es la pregunta que se hizo la señora cuando va a la propiedad y nos hacemos nosotros como representante de ella. Como tú financiaste esa propiedad, muéstrame los cheques, a quienes le transfirieron los cheques. Si fue al propietario, dice que es un propietario español y dice que es un representante de la compañía. Cuando yo agarré al abogado y le pregunto, doctor, dígame una cosa, ¿a quién su cliente le compró? Yo represento al español, a la compañía, ¿a quién le compró? ¿A quién el banco le giró el cheque? Porque queremos saber. Yo represento a la cónyuge superviviente y esa cónyuge superviviente... La cónyuge superviviente del titular de originario. Del español. Del español. Del español. O sea, esa es la copropietaria que sería la esposa superviviente. Entonces, hay un tema. Que es la señora que él dice que invadió. Que es la señora que invadió. Entonces, hay una situación ahí, muy puntual. Él dice que la señora invade la semana pasada. Entonces, a esa situación yo me pregunto lo siguiente. ¿Cómo es posible que la señora haya presentado, tiene más de siete propiedades que ella las ocupa, pero a mí, que yo... Mira, yo soy uno de los abogados que tengo un sentido muy crítico y cuando yo voy a tomar un caso, yo lo primero es que observo cuál es la situación. La señora, cuando tú hablas con ella, a primas fácil, te da la impresión de que es una persona que quizás no domina este tipo de cosas, pero cuando ella te expone y te presenta la documentación, que es la que yo quiero mostrar aquí, tú te das cuenta que sí, que lo que ella dice tiene razón. Toda la documentación, y aquí se dio al lugar, que dónde estaba ella cuando él compró en todo este tiempo. La señora se encontraba precisamente, míralo ahí, como una persona, míralo ahí, ahí, ustedes tienen un original del, de la expedición del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal cuando enterraron al señor, a su pareja, recibida por ella. Pero como tú tienes facturas del 2018 firmadas a nombre del señor y a nombre de ella, en original, por primera vez, le voy a mostrar la firma del señor, del español. Mira aquí, documentaciones firmadas por ella, entre ellos dos. O sea, se nota que hay una convivencia y una unión firme, que son uno de los componentes que ha dado la jurisprudencia en ese sentido, sobre el tema de... Oye, es casada. Ella no es casada. Pues diga la verdad, doctor, porque no se ponga a hablar mentira aquí. Usted acaba de decir que es su esposa, no es su esposa. No, 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 es cónyuge. Dí, es cónyuge sobreviviente. Es cónyuge o concubina. Es cónyuge cuando... Es concubina el término de unión libre, cuando tiene más de cuatro años. Pero eso, por eso le preguntamos, es su esposa. Ok, hay una sentencia de concubinato que establece que ella es la concubina. No hay una sentencia, pero... Entonces, ¿dónde se adquiere el derecho a la propiedad que usted está resolviendo esa señora? Ok, vamos arriba, vamos arriba. ¿Cómo se adquirió? Aquí yo lo voy a mostrar. Porque que yo sepa, para usted poder adquirir el derecho de propiedad de una persona que usted dice que es la concubina, usted tiene que tener una sentencia que certifique ese concubinato. Correcto. Entonces, se supone que si es una propiedad privada que él vendió, siendo él un concubino de esa señora, si al final ahí hay problema, no es con él. No, no, no. Es con el señor que murió. No, no es con Gary. No, vamos a ver. Y otra pregunta. Él con propiedad. Porque que Ariel y yo firmemos juntos una factura solo demuestra... Yo conozco demasiada vaina de eso. Demasiada. Si él y yo firmamos una factura, de una vez, estoy viendo, de materiales de construcción, solo muestra que él y yo estábamos trabajando juntos. Exacto. No por eso tenemos una relación. Pon tú que muestre que realmente tiene una relación. Ok. Es que esa relación no tiene ningún tipo de validez para poder reclamar el derecho de nadie. Sí, pero espérate. En sucesión sí. Voy, espérate. En sucesión sí. Para poder reclamar el derecho de nadie si no hay una sentencia que establezca que ahí hay un concubinado. No, Brito. Recuerden que en el proceso del registro inmobiliario, cuando se apertura una sucesión, hasta los hijos, y le dicen que no han sido declarados, tienen derecho a accionar. Ok. Pues se abrió la sucesión. Claro. Si se murió, hay una sucesión. ¿A dónde está la sucesión? Porque es precisamente lo que yo estoy preguntando hace rato. Hay una sucesión y que tiene derecho. Hay casos, no me viste el caso de la mujer que yo traje aquí también, que todo lo hice con las hermanas. Conocemos a una persona y se apertura una masa sensorial. Hasta los primos que nadie conocía salen a reclamar. Pues vamos a verificarlo. El registro título se hace una sucesión. Lo que pasa es que yo entiendo. El registro título tú puedes accionar por simple alegato de calidad. Y ahí se prueba. Están viviendo juntos. ¿Qué tiempo? Y se llevan. Es prueba de que tenemos tanto tiempo juntos. En los campos la gente no se casa. La gente dura 20, 15 años viviendo juntos. Y cuando se mueren muchas veces pasa que viene la mamá de uno que quiere llevarse a la casa, saca a la mujer de ahí y se ha dado. Por eso la legislación establece que en materia de inmobiliario cualquier persona con alegada calidad puede accionar. Estamos de acuerdo. Pero esto no es una prueba de amor. Tú puedes accionar. Eso no. Hasta una fotografía. Hasta un libro. Pero espera. Es que hay una parte que yo creo que estamos confundiendo. Una cosa es accionar y otra cosa es tener el derecho de la propiedad de algo. Tú accionas para proteger la propiedad de esa misma. Entonces, en este caso, yo quiero saber si hay una acción. ¿Qué fotografía? Ok, perfecto. Vamos a poner en contexto. Porque es que a mí me gusta la... Vamos desde... Vamos desde lo más... No, no. Vamos a partir de lo más sencillo. Habla como para cinco años. Desde lo sencillo. Es decir, fulano tiene una casa, ¿verdad? Ajá. Y se mudó con una mujer. Tiene una mujer que yo creo que... A mí no me importa quién es la mujer. Él se muere, ¿verdad? Este niño compra esa casa. ¿A quién se la compra? A través de un agente. Dijo que se la compra a través de un agente, ¿verdad? Ok. Un banco le paga a él. Es decir, él le paga... Él pide un préstamo. La gente le paga... El banco le paga a la gente. La hipoteca, ¿verdad? Y él tiene eso. Alguien tiene ese dinero, ¿verdad? Eso. Si a usted le tocaba esa propiedad, hay que pelear con el que tiene el dinero, pues yo yo compro mi propiedad. Yo no tengo nada que ver con ese lío. Bien. Ah, entonces, él... Tú le vas a quitar la propiedad del saquea sin pito y sin flauta. No. Porque le hay que devolver a su cuarto, entonces. Es una estafa. Se le hicieron que él tenía la derecha al clama. Hay que devolver a su cuarto. Pero a mí lo que me extraña también es como un banco va a prestar una cantidad de dinero sin protegerse. Él no mencionó el banco para no entorpecer la investigación. Por eso... Yo me dije que lo de Trump el otro día. El banco, te van a tasar. Cuando hay una asociación abierta, el banco, el primero... Es más, cuando yo trabajaba en el banco, yo manejaba las asociaciones, pero que... Y tenía que manejarla directamente. Pero que lo que yo quiero saber es si hay una asociación. Vamos a preguntar si hay una asociación. Porque estamos hablando de que lo que pudiera existir y no existe nada. Lo que pasa es que cuando hablamos así, estamos diciendo... Estamos insinuando que el banco nunca le prestó los cuartos. El banco se lo prestó. Vamos a ver. Hay una asociación, doctor. Correcto. Bien. Vamos a empezar por ahí. Hay una asociación, doctor. Hay una asociación por ella reclamando esa propiedad. Perfecto, sí. Hay una asociación interpuesta ante el Tribunal de Familia. Se trata de una demanda en partición de bienes de la comunidad de concubinato. Está apoderada la jurisdicción competente en esa materia. Entonces, a partir de ahí se presenta la documentación del concubinato con fecha cierta registrada y se inicia ese proceso donde ella identifica en esa demanda todos los bienes que adquirió con el señor. En la comunidad. En la comunidad. Entonces, a partir de ahí ya ella tiene un derecho. Fíjense que ustedes se preguntarán pero cómo es posible, y hay un tema de lógica, que cuando él fue y encuentra a la señora en la propiedad dice que cada uno se dio una llave. ¿Es correcto? Él dijo ese argumento. Ustedes me van a decir a mí que una persona que usted encuentra en su propiedad usted tiene que darle una llave. Eso no es posible. Espérate, mi amor. Perdóname. Él dijo que cuando llega la policía a lo que recurre la policía en lo que se aclara el caso es que le entrega a cada uno una llave y le invitan a ir donde el ministerio. Trabalado del Estado. Exacto. O sea, él lo que dice es que lo que hace la policía el que llega como no sabe quién tiene la razón le entrega a cada uno una llave. Y él dijo que fue lo que le propusieron no fue que él lo aceptó. Ajá. O sea, eso fue lo que se le... Voy a aclarar ese tema. Mira, se dieron dos situaciones. Una el jueves y una el viernes. La del jueves donde yo no estuve presente es la donde él dice que mandó a su colega, ¿verdad? Sí, a su socio. En esa intervención ahí él no menciona que la policía fue. Él dice, él dice y es lo que la señora me comunica a mí y tenemos audio porque la señora todo lo graba donde ellos le dicen miren, señora, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer... usted se queda con una llave y nosotros con una y mañana vamos a la fiscalía. Pero eso no fue una idea de él. Eso fue una idea de la policía que estaba ahí que le propuso eso y que le dijeron que fuera al ministerio o yo no sé cuál es el nombre y que la procuradora o no sé qué no estaba. Y que la propiedad supuestamente ahora está bajo esa tutela. Exacto. Entonces, en ese sentido, cuando yo voy... No, ni de él, ni de ella. Mira, entonces, ¿qué ocurrió? Porque es un buen... Es bueno aclarar. Cuando yo voy con ella a la fiscalía, ellos no habían llegado, ellos llegan posterior, pero la secretaria de la fiscal la conoce. Ella es muy conocida en la zona. La conoce con su nombre y apellido. Y ella le explica lo que ocurrió. Y ellos dicen, ella dice, ah, pero espérate. Entonces, vamos a esperar que ellos vengan y le vamos a tomar las calidades porque no sabía quiénes eran. Y es ella cuando yo le paso un capture que ella me envió. Dice, pero ese es el joven... Ese andariego. Es ella, que la secretaria de la fiscal es quien lo reconoce a él. Y lo busca, de hecho, en su computadora y me lo muestra. En ese sentido, ella dice, no te preocupes. Cuando ellos vengan, yo les voy a tomar copias de sus cédulas. Y es ahí cuando tenemos el nombre correcto de él. Cuando él viene con sus abogados, evidentemente, se acercan a la fiscalía y es ahí donde se da la primera interacción. Yo hablé con su abogado y traté de socializar con él diciéndole, mire, doctor, yo lo voy a hacer sincero, yo entiendo que la documentación que su cliente está presentando es poco precaria porque hay cosas que no se sostienen y me gustaría que usted me aclare. Recuerde que yo y usted lo reconoce que hay una situación que pasa con esa carta de constancia. No es posible, a mí no me hace lógica que un banco le prestara a su cliente con una carta de constancia. Pero eso era más que una certificación de hipoteca de tantos de inmuebles. Pero usted sabe qué es lo que pasa. A ver si está hipotecado. Yo le voy a decir algo. Sí, pero aquí no estamos basando en los posibles errores del trámite de él y no en el hecho real. ¿Qué pasó? Yo particularmente lo que estoy viendo es lo siguiente, mire, cuando usted ve a una persona y dice, mira, en esa venta puede que haya problemas porque esos documentos, pues vamos a ver qué podemos ganarnos ahí. Hubo ventas, así es como yo lo veo. ¿Por qué? Porque usted me puede decir por todas formas que ella tenía un concubinato y qué sé yo cuánto, pero aquí lo que hay es un depósito de una demanda que es entre ella y la compañía que le vendió a él de 2022, cuando efectivamente la venta se ejecutó en 2019. En 2021, dice. En 2021 se hizo el contrato de venta. Exacto. Porque hay una promesa de compra. Sí, pero la ejecución de la venta es cuando se se materia el pago. Una promesa de venta no es venta. Resulta, resulta que, bueno, yo me estoy sorprendiendo. Tú no puedes transferir con una promesa de venta. Claro. Me estoy sorprendiendo. Pero está bien, no hay problema. La cuestión es, la cuestión es, la cuestión es, doctor, que la pregunta que yo me hago es ¿dónde obtiene ella derecho de la propiedad de ese inmueble? ¿En qué momento? Porque yo puedo entender todas las litis que haya, pero las litis es porque tú no tienes el derecho de propiedad. ¿En qué momento ella adquiere el derecho de propiedad para la cual ella agarra una mandarria, rompe una puerta y se mete? Porque hasta nuevo aviso sigue siendo una delincuente. Aunque haya 10 litis en las que ella reclame el derecho a la propiedad de esa propiedad, si no se la ha otorgado un juez, ella está siendo una invasora. Entonces yo quiero saber cuándo, en qué momento ella obtuvo ese derecho. Y no me importa si la está defendiendo el diablo, no me importa, yo conozco este tipo de estafas y conozco perfectamente como una mujer de 10 años con un tipo que se murió empieza a salir a buscar todo lo que es los negocios que el tipo hizo a decir, eso es mío, eso es mío, eso es mío, a buscar cuartos. Yo conozco ese procedimiento y no me refiero a usted porque yo también he visto muchos abogados que en su buena fe los captan, es múltiples ocasiones, en Samaná, lo he visto en la terrena, lo he visto en los lugares turísticos donde un turista llega, se lo m*** a una jeva, a una dominicana y durante dos años, tres años se lo está m*** y después el tipo se va y empieza ella, no miren, todo eso era mío porque yo era la concubina. empiezan a destruir los negocios que esa persona había hecho. Entonces, yo repito, no es que quiero bajo ninguna circunstancia que usted creer que usted parte de nada de eso no es lo absoluto, es que yo quiero saber en qué momento ella adquirió derecho de propiedad de esa propiedad porque no la tiene. Ella era una concubina según su posición y la concubina no tiene ningún derecho hasta que un juez no se lo dé porque hay que probar el concubinato primero. Correcto, mira, es importante recalcar lo siguiente, tú planteas y con todo el derecho planteas esta posición. Ahora bien, difiero de ti en lo siguiente cuando te dices que cuando ella puede demostrar, ella, a partir de que ella interpuso esa demanda en partición por bienes procreados de la comunidad mancomunal, ya a partir de ahí nace ese derecho. ¿O ella se puede meter a la propiedad? No, no, no. Ah, pues entonces dígame en qué momento ella adquiere el derecho a meterse a la propiedad. Perdón, perdón, a mí ya se me cayó el caso con todo lo que tú acabas de explicar. Pero está claro, no, yo creo que está claro, doctor, ¿en qué momento adquiere la propiedad? ¿Cómo Gary adquirió la propiedad? Ok, perfecto. ¿Cómo Gary adquirió la propiedad? ¿Cómo la adquiere? ¿Cómo la adquiere? Aquí hay una sentencia. ¿En base a qué derecho ella se mete a la propiedad, doctor? Es importante el tema del tiempo, aquí para establecer el tema del tiempo. Aquí tengo una sentencia del 4 de agosto de 2022, fecha posterior a la supuesta intromisión de ella en la propiedad, ¿correcto? En esta sentencia, se la voy a pasar a Pedro, él va a poder observar que a partir de ahí esa compañía que supuestamente es la propietaria le reconoce ese derecho a ella. ¿Por qué? Porque interpone demandas contra ella. Cuando yo lo demando a usted, doctor, si yo lo demando por algo, algún tipo de derecho yo le estoy reconociendo. Claro, yo vi la demanda, la demanda lo que, esa demanda, no, eso usted no la ha visto. Ah, pues vájame ver, porque yo creo que sé cuál es esa demanda. Porque yo tengo un poco de experiencia, doctor, esa demanda es muy probable una demanda en la que esa compañía le está pidiendo a ella excluir esa propiedad de la determinación de heredero. Es muy probable. Permítame para decirlo así. Esa es una demanda, precisamente, esa es una demanda en lanzamiento del lugar para sacarla a ella de la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? El juez lo rechazó. ¿Qué quiere decir eso? Que ella, ya el juez la rechazó a favor de ella. ¿Qué quiere decir eso? Si yo te demando a ti, es porque te estoy reconociendo un derecho. Si eso dice que ella vivía en la propiedad. No, no necesariamente. Si es así, a Gary lo atafaron. Ella vivía en la propiedad. Aquí hay una litis. En una litis. Usted está casi sacándole un ojo, doctor. Ah, disculpe, disculpe. Candy Floor, el carobrito. Candy Floor, el carobrito. Porque soy ya un hermano de Candy Floor. No, 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 no. Doctor, una pregunta. Es parte del histrionismo del programa. No, no vaya a... No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No, además él anda con Guarula grandísimo. Tenemos una amistad de muchos años. Pero yo trato de, yo trato de, 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 de alguna manera entender cuándo y en qué momento ella adquiere el derecho de con una mandarria romper una puerta y entrar a una propiedad. Porque independientemente de que haya mil demandas que yo lo comprendo, que en algún momento un juez va a fallar al respecto, yo quiero saber en base a qué documento ella se metió a la fuerza a una propiedad de la cual no tenía la posesión. Perfecto. Entonces te voy a responder. Mira, Pedro te está leyendo la sentencia de esa, de esa presidencia de la Cámara Civil en materia de jueces de los referimientos donde ya él, óyeme, el supuesto agente que le vende a él, que le vende a él y que supuestamente es el heredero a nivel documental de su esposo o de su pareja él la demanda a ella por algo reconociendo ese derecho que ella tiene. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Ella es la quien tiene la posesión de la propiedad y de hecho por eso la demandan también ante, a ellas es a quien demandan en principio, la demandan también ante el abogado del Estado y te puedo pasar acá una decisión del abogado del Estado. O sea, no es la primera vez que ella es demandada en el lanzamiento del lugar ni de desalojo. O sea, eso es porque ella es quien tiene la posesión. Pero, ¿cómo va a tenerla si tuvo que romper la puerta para entrar? No, no, porque ¿quién? ¿Ella no tenía llave de su casa? Claro que sí, ¿quién? ¿Para que tú entiendas? Porque eso es lo que queremos aclarar aquí. Pero vamos otra vez, vamos otra vez, otra vez. ¿Ella tenía o no tenía llave de su casa? Mira, son varias propiedades. Ella no tenía llave de su casa porque ella tuvo que romper a un candado. Abogado, acuérdese que yo no soy, yo no soy, yo no estudié de derechos, yo no entiendo, yo soy un ser humano normal. Ella tenía o no tenía llave de su casa. Yo nada más estoy en el puerto de Gary. Mira, por eso te digo, es importante el tema del tiempo. Pero dígame, yo estoy en el puerto de Gary, yo compré una casa. Mi amor, el tema del tiempo es importante, pero está, pero está significando que ella es quien tiene la posesión de la propiedad desde, con anterioridad a la venta de Gary. Entonces, si ella es la que tiene la posesión, quien rompió presuntamente fue él, no ella. Él invadió una casa. Entonces, cuando ustedes tienen alguna demanda en contra de él por haber violado la propiedad privada. Aquí hay un tema más delicado todavía porque ya se está viendo que se está alegando que una ocultación de bienes por el tema de la acción de pagar la compañía. Exactamente. Aquí lo que el juez está diciendo ¿Ustedes pueden traducirle? Para nosotros lo que... Claro, lo que el juez está diciendo es básicamente que este señor para distraer bienes ante una posesión y poder... De una offshore. Darlo con una mujer, hace una compañía y se vende porque vamos a hablar claro, señores. Cuando viene un cliente y traje lo primero que tú vas a pagar con un inmueble nadie compra el título personal. Eso es lo peor del mundo en un inmueble de título personal para evitarse esa maldita vaina de que venga un hijo que no salió, un primo, un hermano, un tío. Cuando yo trabajo con un cliente de alto nivel uno se recomienda hacerle compañías y se le pone un inmueble al nombre de ellos. Así que cuando tú vendes el inmueble solamente tienes que transferir la compañía y no pagas por ciento de transferencias. Si no, que tú transferes la acción una propiedad de 10 millones de dólares que tú la transfías y te pagas 300 mil dólares y en vez de 300 mil tú nomás tienes que pagar 60 mil pesos para transferir una compañía en Cámara de Comercio. Entonces, este señor lo que hizo fue que empezó a dar sus bienes a una simulación de venta, al parecer simuló ventas a una compañía que creó y no se sabe si fue en venta, acción en pago, el juez lo está diciendo ahí que tiene que aportar esos documentos. Entonces, Julio, la doña no sabe que está bien. Míralo aquí, aquí dice con motivo con motivo de la demanda en referimiento sobre exclusión de inmuebles. Entonces, sí era de lo que yo creo que yo tengo un poquito de experiencia respecto a eso. La demanda que ellos le están poniendo a esta empresa, Executive Center, a la señora Gary, perdón, ¿cuál es el nombre de la señora? Señora Heredia. Exacto, es para que excluya ese inmueble en específico y hay varios documentos, varias instancias con respecto a esa demanda. Pero en principio, claro que es una demanda en exclusión de un inmueble de una propiedad que está siendo vista en una asociación. Entonces, no me digan que no, perdonen, pero no me digan que no. Además, si mal no entendí, por favor, que todos estábamos presentes ayer cuando Andariego estaba aquí, el señor estaba vivo en el momento de la venta, el señor murió posterior a la venta. Y ahí yo puedo entender lo que el doctor dice. Si el señor estaba vivo, por favor, explíqueme esto porque yo no estoy entendiendo. Excelente punto. Ahí vamos, sí, es verdad. Muchas gracias. Ahí hay un punto importante. Volvemos a recaer al tiempo. Yo soy medio detectivo. Para mí. Le iba a sacar el ojo, imagínate. Ah, le iba a sacar el ojo. Imagínate tú. No, por eso que me tiene afiladita, porque me iba a sacar un ojo. Si no me hubiera estado por sacar un ojo, me lo llevo más. Sencillamente, yo le voy a mostrar el acta de defunción de cuándo muere el señor y usted va a comparar la fecha de la realización de la supuesta venta, de la venta precaria de 2021. Ocurrió 20 días antes del señor morir. 15 de junio de 2021 la madre. Y él, exacto, él compra en mayo. ¿Y de qué se murió? Mira, murió de una, supuestamente, de una difunción renal. Uy, suficiencia renal. Y una pregunta, si en el 2019 se hace la, el tema de esta venta, o sea, y el tipo estaba vivo y estaba involucrado y había dado el sí y todo estaba fluyendo, ¿por qué las cosas entonces en el 21 se echan para atrás? Ahí puede venir lo que estaba diciendo Casal el tema de la ocultación de bienes. No es en el 2019, no. Él compra, supuestamente, conforme a ese acto de venta, precario, 20 días antes del señor morir, pero no tiene fecha cierta que es lo que le da la veredad. No está localizado. Pero además, las firmas son totalmente distintas. Mira, yo no quiero pensar que a ese muchacho le haya ocurrido una situación así porque evidentemente que de esta situación se pueden defender situaciones penales y Pedro lo sabe. porque su falsificación. Estamos hablando de falsificación y uso de documentos falsos. Pero él no, quizá el que le vendió. Quizá el que le vendió, pero entonces ahí va. Yo soy malo filmando esto. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que yo... Las mías no salen iguales. Sí, una cosa es que yo tenga, por ejemplo, el certificado de función que yo puedo ir, cualquiera de nosotros puede ir a una oficialía a requerir esa información. Pero la señora tiene todo el expediente médico de él porque él cayó en cama y duró mucho tiempo en San Cristóbal, en una clínica en San Cristóbal. Y todo se ha estado comentado ahí. Carlos, ¿por qué arremete con Andariego y no con los que vendieron? Porque es contra él, porque Andariego lo tiene que devolver en su cuarto. Mientras el hecho me viene, que el Ibecat ahí tranquilita, continuo lo que tú quieras, vamos a arremeter con Casal que fue el que te vendió. Claro. Y después que se resuelve el problema con Casal, entonces automáticamente ya él tendrá que devolver el dinero o lo que sea. Sí, correcto. Digo yo. Claro, porque Andariego lo que esto fue una compra. La justicia regularmente o la legislación, el espíritu del legislador regularmente viene de un razonamiento como ese, de una persona que no necesariamente es abogado. Por ende, tú tienes que hacer varios procesos antes de él. Y cualquier abogado puede entender que tiene todas las vías para entrar. Porque es un tema de que hay 10 caminos para llegar a un destino, ¿verdad? Y tú puedes coger el camino que tú quieras para llegar al destino, pero al final 10 caminos te llevan al mismo destino. Para mí, lo primero que aquí hay que hacer es invalidar una venta. Si se quiere realmente hacer algo jurídicamente estable, invalidar una venta no se ha hecho. Ahí no se ha invalidado ninguna venta. Segundo, tú no puedes entrar a una propiedad en base a una demanda que tú pusiste porque según tú el tribunal ya te dio la autorización o te reconoció algún derecho. Es que ya ya tiene la propiedad. Es que no puede estar en la propiedad si a él lo llaman para decirle a los vecinos que una persona está entrando y ya rompe la puerta. Ese es el cuento mal contado. ¿Tú sabes cuál es el cuento mal contado? O sea, que Gary, ¿tú estás diciendo que Gary es un hablador? Eso es lo que yo quiero que tú me digas. Yo lo estoy demostrando con documentos. No, amigo, usted no está demostrando todo lo que usted ha presentado ahora mismo. Es un poco cuestionable. Usted tiene un caso, doctor, un caso que pudiese terminar en algún momento con que a ella le den algún derecho sobre esa propiedad, pero hoy ella no tiene ningún derecho sobre esa propiedad, doctor. Esa es la realidad. Te mostré la sentencia del lanzamiento de lugar. Ahora te voy a mostrar una autorización para desalojar a la señora del abogado del Estado. ¿Quién está en la propiedad con anterioridad? Es la señora. Es lo que yo quiero establecer. Pero es que eso no importa porque ¿cuánta gente yo no he visto que ocupa propiedades? Ajá. Yo he visto tantas fabricaciones de expedientes, doctor, y usted lo sabe que yo a veces veo clientes que me dicen mire, yo tengo un caso como las muchachitas tengo un caso y cuando yo voy y chequeo todos los documentos organizados y son ellos mismos que lo organizan en Samaná, en Punta Cana, en todos esos lugares turísticos donde regularmente viene un extranjero y yo he visto la señora que lo cuida la he visto y yo haciéndose pasar por la esposa cuando se mueren para luego tratar de reclamar los bienes y los he visto reclamándole bienes a su propia familia, a sus propios hijos. Aquí tengo yo un caso actualmente de una señora que tuvo una relación dos años con un señor en Samaná y el tipo lo matan que fue el caso famoso del francés que mataron allá en Samaná y ella se metió en la propiedad esta propiedad mía porque yo duré dos años con él y yo me lo merezco. Correcto, mira, es importante recargar algo. Doctor Pérez, perdón, 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 también se dijo aquí dentro de las cosas que se dijeron ayer y quiero que usted me admita o nos aclare, también dijeron que esta señora no solamente se quiere adjudicar no, esta propiedad sino que tiene como siete propiedades más por ahí por el área. Todas las propiedades que ella identificó que él identificó de su pareja. Ah, pero un magnate entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está el tema. Puede ser. Recalco, recalco. Nadie, nadie demanda a alguien cuando no le reconoce un derecho a prima facie. Repito, a quien han tratado a nivel judicial de sacar la de las propiedades es a ella. Por lo tanto, la posesión es ella quien la tiene. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a partir de la muerte del señor empezaron una serie de ataques contra ella y las propiedades. Antes de la muerte del señor nadie se había presentado a la propiedad. Fíjate algo, nadie se había presentado. Luego de la muerte entonces ella es avasallada con una serie de demandas y litis. Entra todo el mundo a comérsela a ella. Entonces, en ese punto ¿por qué se la quieren comer? Porque ella es la quien tiene la posesión de las propiedades. Entonces, de esa propiedad específicamente ese hotel y señores, es algo sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos cosas de valor. Si yo te vendo ese guillo a ti en 100 pesos, ¿tú me lo vas a comprar? Yo se lo compro, venga. No, 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 perdón, perdón. Yo se lo compro. Te estoy diciendo, como una propiedad en la zona colonial. No, no, por eso no. No, no, no. Yo se lo compro realmente. Es una propiedad como esa. Porque él no es una casa, es un hotel. Pero es que yo no sé si está desesperado. Él no está comprando el hotel, él está comprando una de las habitaciones. Y le pido rebajas. No, 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 pero espérate, por eso no. Porque hay un caso muy famoso que se dio en los Estados Unidos que había un divorcio y lo que le tocaba, lo que se tocaba repartir, la persona lo vendió y lo vendió, pon tú, adjudiqué mil dólares cuando correspondían miles y miles y miles de dólares. O sea, que por eso no. Pero sí, pero aquí en nuestra legislación hay una figura en derecho civil que se llama lesión. La lesión de venta es que cuando tú vendes algo por demasiado valor del precio, ley de vaca muerta, en términos de referencia son siete veces menor el precio indicado, se considera una lesión o una simulación. O sea, que tú estás vendiendo escondido o estás vendiendo mal. Eso es inulo y tú puedes demandar unidad cuando tú vendes un inmueble que vale como le pasó a Ramoncito Valle con el Ban Inter que le vendieron el escoche en ochenta millones de dólares cuando ese edificio era más difícil que vale como doscientos. Una preguntita. Se ha conjugado uno para impuestos, te pago por otro lado. Entonces, esa figura existe precisamente para proteger a vendedores que sean mutualistas. Como yo no sé de temas de papeles, yo voy a hacer una pregunta como ser humano. Si ellos tienen una relación tan estrecha y bonita de marido y mujer, ¿por qué si él estaba sufriendo una enfermedad desgastante donde él sabía que, tú sabes, yo conozco mucha gente que han sufrido de este tema. Él sabe que te vas a morir. ¿Por qué no organizó toda su documentación? Sobre todo ella siendo una mujer como usted menciona que supuestamente tan inteligente. ¿Por qué no organizar toda esta circunstancia para ella no quedarse con el lío que supuestamente tiene ahora? Porque si Brito y yo estamos casados y yo sé que Brito le queda poco tiempo de vida, Brito, sensato al fin, tiene que decirlo. Pero también yo quería saber algo, tengo una curiosidad, el señor no tenía más familiares, no tenía hijos, no tenía hermanos, no tenía esposas. Seguro los dueños de la compañía. Por eso puso el nombre de la compañía. Porque ahí es donde yo digo, miren, el tema de la lógica jurídica, uno trata de entenderla, yo nunca la voy a entender como la entiende nuestro querido doctor Carlos Mesa porque él es que tiene todos los documentos y los ha estudiado. Nosotros estamos aquí opinando sobre documentos que él muestra pero no estamos haciendo un estudio conmemorizado. Ni somos jueces, esa parte yo la entiendo, cada quien juega su rol. Incluso, dense cuenta que en este mismo escenario hay un equilibrio con respecto a Casal y a mí. Estamos tratando de tener un equilibrio en el que él defiende un punto, yo defiendo otro mientras aquí está el doctor promoviendo sus documentos. Yo estoy pasando la mano a Gary por la cabeza. Yo también. Yo no. Yo no. Si tú supieras que yo ahí lo que veo es que ella de alguna u otra manera tiene el derecho a promover algunas acciones jurídicas pero no creo que esas acciones jurídicas vayan a tener algún resultado pero todavía me quedo con la duda y la mantengo de que no veo en qué momento ella adquirió derechos sobre esa propiedad para la cual ella se mete. Al fin y al cabo si ella tiene una litis en la cual ella está reclamando el derecho sobre esa propiedad no le da derecho a meterse porque ya hay una persona que compró y para poder eliminar para poder destruir para poder desaparecer la presunción de buena fe de esa venta tú tienes que someter la nulidad de esa venta. Entonces si no hay una nulidad de esa venta esa propiedad es de Gary hasta tanto se demuestre lo contrario. Y yo nunca he visto bien que nosotros los abogados por ejemplo tomemos acciones en las cuales sepamos que no es legal ella no es abogada pero ese tipo de cosas de meterme en una propiedad para tratar de adquirir un derecho de propiedad y beneficiarme de una acción jurídica entonces yo prefiero hacer la acción jurídica tener la sentencia que me da la autoridad sobre esa propiedad y mudarme a la propiedad ejecutarla pero hasta ahora no lo hay y eso puede causar muchísimos problemas una pregunta Carlos el señor Gary o Gaby como se llama tiene título a su nombre venga tiene título el señor no tiene título es que el señor adquiriente no es otra cosa ¿qué es lo que él tiene? él lo que tiene un acto de venta sin notariedad sin notariedad con una carta de constancia que ningún banco le presta con una carta de constancia él no se ha transferido la propiedad oponible el banco no ha dado ningún dinero lo que hace oponible al estado hay dos derechos fundamentales que son de primera categoría a la vida y a la propiedad y lo que hace oponible el derecho a propiedad es un título del estado finalmente ¿por qué no ha transferido? no, espérate este documento lo que me hace entender como que él invadió una propiedad lo dice todo el banco nunca pagó nada este documento lo dice todo y por eso quise que alguna de las jóvenes leyera pero brevemente solamente voy a leer una línea constancia anotada intransferible y sin protección de fondo de garantía para transferir los derechos consignados en esta constancia anotada los mismos deberán ser individualizados mediante un acto de levantamiento parcelario aprobado y registrado a la dirección general de mensuras catastrales los derechos consignados en esta constancia no cuentan con la protección del fondo de garantía conforme lo dispuesto en la ley 108.05 lamentablemente ok, pregunta pregunta doctor ok Ariel si tú agarras a Tolentino y le compras un vehículo a Tolentino y le pagas y le pagas el vehículo a Tolentino y Tolentino te entrega el vehículo ¿de quién es el vehículo? no, legalmente del que dice la matrícula el vehículo es suyo que usted no haya registrado el derecho de propiedad es otra cosa pero el vehículo es suyo pero el vehículo es suyo porque tampoco no vamos a llamar a me que hacer mi trapazo a me que hacer mi trapazo no, no, no por cierto déjame escribirle a Mayella para tú denunciar al comprador que no ha hecho la transferencia pero por Dios hay un reglamento que se hizo específicamente para eso precisamente entonces ¿a quién le pertenece? y yo choco a quien van a llamar es a Tolentino si ya tú hiciste la descarga no ajá pero ¿y para qué se la descarga? entonces realmente ¿a quién le pertenece? si no hay transferencia si no hay transferencia ¿tú puedes ponerlo? hasta ahora ¿tú puedes ponerlo? si hermano es que la venta se ejecuta al momento que hay un acuerdo entre dos personas en la DGI ¿tú puedes ir a cambiar el título? no una cosa es DGI ¿tú puedes cambiarlo? y otra cosa es la propiedad ¿tú puedes sacar más ventas si no es el titular del vehículo? si puede se puede hacer todo eso señor si yo tengo el acto de venta si yo tengo el acto de venta por Dios usted tiene un acto de venta y usted tiene un acto de venta y usted tiene un título a nombre de la persona que le vendió a usted esa propiedad suya ok entonces yo puedo agarrar que usted no haya registrado que usted no haya registrado ese derecho vamos a ver claro yo tengo varios casos como eso si yo agarro como ha pasado tengo un título y vendo ese título a 10 personas yo le vendí a 10 gente ¿tú tienes 10 actos de venta? no ¿tú estás fácil? tú estás fácil ¿tú estás fácil? ¿tú estás fácil? ¿tú estás fácil? ¿quién es el propietario? finalmente ¿quién es el propietario? si le vendo a 10 personas lo que certifique que como dice la contancia notada el fondo de garantía lo da un título oponible y la contancia notada no es oponible por eso el estado garantiza la propiedad a través de una de una dirección de misión de crédito que te deslinde y me dolice el inmueble y te da ok si se muere tu papá yo no lo quiera y los cuatro hermanos le damos una casa ¿qué parte de la casa es tuya? ¿la esquina? ¿la marquesina? ¿el segundo piso? no los cuatro somos propietarios pero no podemos ninguno vender ni hacer nada porque estamos colectivos hasta que no se individualice y yo diga bueno bueno hay que matar tres la casa tú coges 500 metros de este lado tú 500 metros de este lado y este lado es tuyo este lado es tuyo y cada quien con sus títulos le dan en vez del título madre que era un solo título de una sola casa el hombre y el papá se divide en cuatro títulos y esos cuatro títulos uno para ti uno para ti pero esos son los títulos madre en sí tú puedes venderlo 10 veces como hace gente estafando y esas 10 veces con sus cartas de venta de buena fe cuando van a registro de títulos hay una ley ¿quién es el propietario? lo que certifica una venta no es acuerdo ¿hay alguien más que tenga un acto de venta? ¿hay? ¿hay alguien más que tenga un acto de venta? porque que yo tenga entendido si hay alguien más que tiene un acto de venta entonces yo puedo configurar esa parte que está diciendo Casal pero si no hay ningún otro acto de venta y yo tengo un acto de venta y no he transferido la propiedad la propiedad es mía yo lo que no la he transferido pero la propiedad es mía porque eso es lo que establece la constitución el derecho a la propiedad mira Brito ha estapado una nueva arista hay otra persona que también reclama lo mismo que Casal ok ¿quién es esa persona? la clienta suya la clienta suya ok entonces vamos a repetir otra vez la pregunta ¿en qué momento la clienta suya tiene Belén en este entierro? ¿en qué momento la clienta suya tiene derecho a partir de que desde el año 1993 empezó una relación firme consensual de notoria a mí me parece que su clienta está pescando en Río Revuelta y todo eso está demostrado en documentos que no se han probado en un tribunal pero todos se pueden probar claro pero no se ha probado en un tribunal entonces hay una suposición hay una suposición de parte de ella de que ella tiene pruebas suficientes de que ella fue la concubina mientras tanto ya no tiene ningún derecho su clienta lo que está es pescando en Río Revuelta tratando de que le den unos cuartos eso es lo que está pasando hasta que ella no vaya a un tribunal y en ese tribunal digan si es verdad usted era la concubina usted tiene derecho sobre esa propiedad por más por más que se contrate y por más vaina que se haga y por más medio que se contraten ella no tiene derecho sobre esa propiedad la otra persona que usted está mencionando no es el socio de Andariego porque él vino aquí con un socio hay una persona que no se llama Valeria que también reclama la propiedad él vino él dijo que la propiedad que él compró la compró con su amigo que su amigo es su socio y es co-dueño de la propiedad lee ese documento original de manera muy breve gracias por la oportunidad quiero recalcar lo siguiente porque se ha cuestionado y de hecho yo entre este caso como le dije anteriormente el viernes 23 no obstante la señora a mí me convenció de que tiene un derecho en esas propiedades que dejó su ex concubino fallecido y de hecho convencerme a mí de entrada que tú lo sabes Pedro que me conoces hace muchos años pero yo y fue una de las situaciones que le planteé al abogado de él mire doctor le voy a decir algo yo soy el abogado que representa a los más de 150 fiscales que fueron inhabilitados por el ministerio público para que más de 100 personas se pongan de acuerdo para elegir un abogado es por algo doctor les repito si yo observo que hay situaciones con ese proceso les repito puedo invalidarle ese proceso yo le sugiero profesor que usted trate al abogado del señor del Gary tuve una conversión con él de entre colegas porque yo sé porque yo sé las implicaciones que esto puede el giro que esto puede dar a nivel penal pero mientras tanto ahí es que está el acuerdo entonces para no pelear hasta allá entregueme entregueme un dinero cómpreme a mí eso es lo que está diciendo su clima mira el que diga eso de mí no de usted no doctor porque nosotros lo que estamos diciendo es que la señora Gary heredia encarnación al final que llega utilizándolo a usted para de repente sencillamente mira vamos a ahorrar el pleito de muchos años que te puedo obstaculizar tu derecho a la propiedad eso fue algo que comentó ayer Gary de arriba quiero decir algo novedoso mira y es una problemática porque aquí se va a ver cómo cómo se puede cambiar la versión en la zona colonial desde hace unos años viene un programa de mejoramiento de viviendas de la zona colonial que está auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea ese banco conjuntamente con ese programa exactamente el programa como ha sido identificado por el Ministerio de Turismo es el programa integral de desarrollo turístico y urbano de la zona colonial ese programa empezó identificando a todos los moradores de la zona colonial y hay familias que tienen que tienen vamos a ver varias generaciones ocupando esas propiedades han identificado han identificado en ese programa cuáles son los moradores y se ha desatado una ola de personas adineradas y oficinas de abogados sacando a esas personas de esas propiedades entonces que aquí aquí se viró el asunto en vez de ser los invasores de bajos recursos económicos es todo lo contrario de lo que se está dando en esta situación y eso es algo que llamamos la atención ahí hay que entender con David y se hizo y el grupo y se lo ha hecho para mí excelente creo que es lo mejor para preservar la humanidad de la zona se están comprando todas las propiedades y parte de comprarla es que no no se permite encontrarse anotadas porque lo mismo el grupo más pobre de este país ha organizado que se titule todo en la zona colonial ahí no hay nada hay que titularlo todo ¿para qué? porque es para comprarlo claro para cuidarlo para cuidarlo porque no porque no tengo una gente que destruye una casa para desarrabilizarlo desarrabilizarlo no, no, no no estoy diciendo eso no estoy diciendo eso no está arrabilizado pero está bien no, no está arrabilizado no está arrabilizado proteger eso proteger porque es un patrimonio cultural claro pero yo me voy a estar más lejos yo creo pero están comprando todo y qué pasa la gente que no quiere vender qué le hace le hacen ofertas de alquiler le restaura las casas y le dice ok no me cambies la estructura yo te voy a adaptar un apartamento al lado no me vendas pero yo te alquilo pero yo creo que yo pueda tener no sé y lo hacen para bien eso para mí está muy bien equivocado podría tener todo el dinero del mundo y a mí me vende una propiedad en la zona colonial y sabiendo yo que eso viene de ancestros yo no compro eso para no me teme en ese lío porque va a aparecer alguien brito así yo soy el atratrat pueblo de fulano a ti no hay dos familias yo sueño con una casa en la zona ya coño